¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean. No, 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 no. Tiene que haber sentido que algo andaba mal. ¡Venga, venga! ¡Rezagada! ¡A la verdura! ¡Ahora se ve! ¡A la verdura! ¿Quién más? ¡Suelte inmediatamente! ¡Uy! Si había otro y ya la cuchillera. ¡Vale, burro! ¡No! ¡No! Ok, aquí estoy a salvo, creo. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Parte 2. El día de hoy estamos continuando. ¿Dónde? ¡Uy! 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 Sí, me cacharon. Ya saben dónde estoy, ya saben dónde... ¡Kid! ¡Kid! ¡Kid, tu bestia! ¡Kid, tu mendiga bestia! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Eli! Estamos continuando desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Me cacharon, me cacharon justo. Terminé el capítulo en un lugar demasiado comprometedor. Y pues me cacharon. ¡No! ¡No! ¡No, mendiga! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto me dio! ¡Híjale, cambio su guadaña! Ella tiene una mendiga guadaña, ¿vieron? ¡Oh, oh! ¿Aguas? ¡Híjole! Se puso a cubierto la mendiga. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Pues es que hay otro acá! No sé exactamente dónde está, pero hay otro imbécil de este lado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga, Eli! ¡Ha cubierto! ¡Recarga! ¿Dónde viene? Hay uno por ahí. En algún lugar. Aquí viene, ¿eh? Aquí viene. Creo que me la puedo reventar con un arco porque ya me perdió. ¡Oh! ¡Justo en las narices! ¡Buenísimo! ¿Queda uno? Creo que queda uno por ahí. Bueno, creo que de aquí puedo hacer la presentación más a gusto. Sí, creo que sí. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us parte 2 el día de hoy. Estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo pasado. Quedé en un lugar muy comprometedor. Pero creo que la libra... ¡Ay! Ahí hay otro. ¿Hay otro por allá? ¿Me pareció haberlo visto? Me pareció. No sé. No estoy seguro. Pero bueno, a partir de aquí vamos a continuar. Ya saben que si el video les gusta, apoyarlo con su like. Es total y completamente gratis. Apóyenlo, chat. Apóyenlo para que siga saliendo más esta bonita serie. Por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron ayer al directo de The Last of Us. De verdad, me hizo muy feliz verlos ahí a todos ustedes presentes. Bueno, a muchos de ustedes presentes en el directo. Estuvo muy divertido, muy entretenido. Salieron muchos... Salieron muchos fails. Y muchas cosas buenas, buenas, buenísimas. Me preguntaba yo si podía encontrarme algo de munición por ahí, pero creo que no, ¿eh? Dije en el capítulo anterior que me iba a gastar la munición de la Magnum, del revólver y... Y me la estoy gastando. Pero bueno, parece que ya no hay. Parece que ya no hay nadie por aquí cerca, al menos. Podré seguir avanzando, feliz. Me alcanzaron a meter unos dos, tres plomazos ahí bien... Bien dados, ¿eh? Pero me voy a ir... Ahí está alguien arriba. Ok. Voy a subir por aquí. Se fue. Perfecto. Síguete yendo, síguete yendo, mendigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! Ok. Aquí hay vida. Aquí hay más vida. No. Dele. Justo en la cabezota. Oh, 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 oh. ¿Qué? ¿De este lado? ¡No! ¡Uy! Ya me cacho. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso posible? Aguas, híjole. Nos metimos plomo mutuamente. Oh, 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 oh. ¿De dónde viene? ¡Uy! De los dos lados. ¡Carajo! ¡Ya! ¡Pero, tele! ¡Atínalo, caray! ¡Atínale los... ¡Oh, brazos! ¡Dos disparos, chihuahuas! ¡Venga, una bala ya de perdido! ¡Recupera algo, caray! ¡Ya! Aunque sea eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mendigo que me estaba disparando? No había nadie y de pronto aparecieron un buen aquí. No sé cómo carambas me vieron. Lo peor de todo es que ni siquiera sé cómo me vieron. Ahí están, mira. Van subiendo, van subiendo. Me los voy a acribillar, ¿eh? Me los voy a... Este es el momento en el que Ellie se transforma en Chucky. En el Brian. Ellie se transforma en el Brian. Están arriba. Viene Agustín, Lara. Mira, no se esperan. No tienen idea de lo que está a punto de llegarles, ¿eh? ¿Sigue silbando? Oye, creo que hay más monos de estos aquí afuera. Se están... ¡Ay, no! Se están silbando entre ellos, ¿eh? Se están silbando entre ellos. ¿Muerto? Vete a la mierda. Eso, eso que dijo ella. Justamente eso. ¿Viene? Viene por acá. Viene por acá. Son más sensibles que los otros, ¿eh? Al menos su oído me parece como que es más sensible. Hay uno arriba. Hay uno acá. ¡Uy! Se bajó. Se bajó ese compa. Tiro. ¿Quién me ve? ¿Por qué me suena la musiquita como si me estuvieran viendo si nadie me ve? Creo que por aquí no hay nadie, ¿eh? Al parecer este es el único que me aparece en el mapa. Así que es el que... ¡Uh! Míralo, míralo. ¡Adiós! Ahí está el otro. Lo veo. Está de aquel lado, mírenlo. Desde aquí le alcancé a... Voy a calar mi puntería con el arco. ¡Oh! ¡Sumados! ¡Qué buen flechazo le metí! ¡No manchen! Cielos. ¿Ya está? Creo que ya. ¡Ok! Esos tipos están dementes. ¡Qué buen flechazo le metí! ¡No te pasa! ¡Espero que te vaya mejor que a mí! ¡No te pases de lanza! ¡Qué buen flechazo en la cabeza! Ahora, ¿dónde está mi flecha? ¿Dónde carambas quedó mi flecha? Porque debería estar aquí, ¿no? ¡Oye! ¡Tú! ¡Ah, no! Este le di plomazo. Es verdad. Es verdad. Perdón. Lo siento. Al que le di el flechazo cayó tendido de este lado. ¡No! 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 Diablos, hay más. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Por qué hay más? Son demasiados. Cuidado con los rezagados. Ok. Están de aquel lado. Voy a esconderme aquí en la hierba. Arco. ¡Muerto! Así ya no. Sí. De acá vino. ¡Qué lista eres, amiga! ¡Eres tan lista! ¡No manches! ¡Oh! Buena. Buena. Al tiro, al tiro, al tiro, ¿eh? Al tiro, al tiro. Creo que ya no me conviene dejarle el silenciador a esta. Porque, pues, ya me cacharon, ya que... No, espérate. No es cierto. No me han cachado. Hay que regresar cualquier escondite. Creo que puedo. Debe estar cerca. Adiós. ¿Quién más? Hay alguien allá abajo. Y hay alguien allá. Aguántenme. ¡Híjole! No tengo flechas. Ok. Usaremos el rifle. Casi nunca lo uso. Creo que ha llegado el momento. ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Justo movió la cabeza cuando le iba a meter el plomo! ¡Dios! Mi modo, tres balas. Lo que pudo haber sido una bala se convirtió en tres. Una que no fue a la cabeza y la otra que la cagué. Creo que ya está. Y no le di. Ok. Por eso que ya. Maldita ciudad. Devuélvanme algo. Bien. ¿Dónde está el maldito hospital? Devuélvanme algo. No sean así. Me voy a llevar este machetote. Que se ve que está bien bueno. El machetote. Me lo llevo. Y los cadáveres de los fulanos que maté. No tienen absolutamente nada. Hijo. Le voy a tener que fabricar flechas ya que me quedé sin nada. Vamos a fabricar dos. Pues cuatro. Ya. Al cabo tijeras siempre me encuentro y nunca las agarro porque siempre estoy lleno de tijeras. Una botella. Eso sí me puede servir. No tengo botellas. De haberlas tenido me pude haber ahorrado. Uy. Escopeta. Híjole. De haber sabido que aquí había munición de escopeta. ¿Les meto un escopetazo? Por supuesto que sí. Vamos a cambiar esto por la escopeta. Así. Ahora ya sé para la próxima, ¿no? Que estoy lleno de munición de escopeta y ya para la otra un escopetazo en toda la cara. A ver si con eso se siguen atreviendo, mendigos. Mendigos. ¡Mendigos! ¿Me podré meter aquí? No, es de esas ventanas que son inmortales. No se rompen las ventanas. ¿Saldrán más? Yo creo que sí, ¿eh? Yo estoy casi seguro de que van a salir más infelices de estos. Así que... Me voy con cuidadito. Me voy con cuidadito por acá. Escucho pasos a mi derecha o a mi izquierda. Ya ni siquiera estoy seguro. Creo que ya estoy alucinando. En el directo de ayer dijeron que escucho gente muerta. Sí, definitivamente sí. Porque oigo pasos donde la gente no camina. Y escucho voces donde la gente no habla. ¡Guau! ¡Qué buena poesía! ¡Qué buen pensamiento! Grábenlo, anótenlo. Y fírmenle abajo a Epsilon GameX 2020. Epsilon GameX, primero de julio del año 2020. Curiosamente recuperé toda mi salud, ¿eh? Sin gastarme botiquines. Con pura fruta y bolsas de papitas y refrescos que me fui encontrando en el camino. Terminé recuperando mi salud completa. ¿Esta puerta está abierta? Casi estoy seguro de que no. No, tiene un méndigo candado ahí, pero... ¡Se rompe! ¡Se rompe esa méndiga! Puerta, porque es de vidrio. Y como es de vidrio, pues se rompe por ser de vidrio. Mira, más salud, que ya no necesito. Porque al parecer me bajaron menos salud de la que el juego... Hubiese esperado que me bajaran. Bien por mí, bien por mí. Entonces vamos por esta puerta. Ya no se puede ir por ningún otro lado. Dime que estás abierta. ¡Ay, no manches! ¡No! ¡Un pelón! No, un méndigo calvo. ¡Oh, oh! ¡Pedazo de mierda! ¡No manches! ¡Te di en la cabeza! ¡Muérete! Ahí está. ¡Ay! Mira. ¡No! Hay más. Y todos son calvos. ¡No manches! ¡Dele! Oye, el otro era igualito, ¿no? ¿Dónde estás, mendiga rata? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Hora de usar la escopeta. A papi le gusta usar la escopeta. ¡Santo cielo! Óyeme, ¿qué le pasa? ¿Bestia esta? El hospital. ¡Esta mendiga bestia que de pronto salió! Y me la quiso... ¿Tengo salud llena? No, sí me bajaron salud para terminarla de fregar. Pero ¿sabes qué? Yo vi unos pastelitos por acá. Que me van a recuperar ahorita. Mira. ¡Yomi, yomi rico! ¡Sabroso! ¡Yomi rico y sabroso! Lo bueno es que le metí unos plomazos en la jeta. Ese vato se quedó aturdido así en el primer momento. Mira, balas de rifle, excelente. En ese mismo instante se quedó sordo el compa. ¡Sordito! Porque se lo metí en la pura oreja. Una bala por la mendiga, oreja. Mira, más municiones. Bonito esto, ¿eh? Bonito este lugar que me dan tanta y tanta... El del revólver que ya no tenía yo. ¡Qué bien! ¡Qué bien esta gente! Que guarda sus cosas y después yo me las quedo. ¿Qué más? ¿Una bomba? Vamos a fabricar una bomba. Porque por alguna extraña razón me falta una bomba que yo sepa no he usado bombas. Pero me falta una, así que ahí está. Y creo que ya es todo, ¿eh? Me parece que sí ya es todo lo que hay aquí para coleccionar. A menos que se abra esto. Pero no. Y los fulanos esos no me dejaron nada, así que... Bueno, sacaré... ¡Ah, flechas! Oye, me dieron flechas. ¡Qué bueno! O no, o yo las hice. No, de hecho creo que yo las hice. ¿Sí? Sí, yo hice esas flechas. Olvídenme. Este recurso es valioso. Oye, eso del macho. Eso del martillo. Te trae un martillo como de jefe final de... De... De Dark Souls o algo así. ¿Vieron que tiene un martillo así con un pico del otro lado? Un pico martillo. Martillo pico. Lo que sea. ¡Qué miedo! Pero todo resultó de maravilla. Así que estuvo bien. Oye, una puertita secreta. Espérenme. Espérenme que aquí hay una mendiga puerta secreta. Un grillito por ahí. Creo que... A ver, hay de dos sopas aquí. O avanzamos por este lado. Que de hecho no hay nada. Pero podría encontrarme algo. No, no hay nada. O subimos por aquí. Y luego por acá. O vamos a donde estaba la escalera esa. Que de hecho creo que al final me llevan al mismo sitio. No estoy seguro. Pero creo que me llevan al mismo sitio. Tijeras. Tela. Cajoncito. Con una cinta. Vientos. Vientos. Todo sale bien para Epsilon el día de hoy. Todo sale. Uy, un alcoholito ahí. Pero desgraciadamente creo que no lo puedo... No. Se va a quedar ahí ese alcoholito. Híjole. Híjole, pues chihuahuas. Sí, mira, efectivamente. Podía subir. Espérenme. Espérenme. Por si... Por si los pelones, ¿no? ¡Ay! ¿Qué acabo de hacer? Quería recargar el arma y terminé cagándola. Válgame. Espérenme. Eso solamente me pasa a mí. Ok. ¿Ha cubierto? Aquí va a haber fulanos, ¿eh? Aquí va a haber fulanos. Huele. Apesta a fulanos. Por todas partes. Recargamos esta arma. Esta está recargada. Voy a llevar el arco. En cuanto brinque. ¿Cuánto echan? Ahí está el hospital. Más vale que estés ahí, Nora. Ahí está el mendigo hospital. ¿Pero qué creen? En tres. En dos. En uno. No aparece nadie. Qué raro. Qué raro que no aparezca nadie, ¿eh? Pero bueno, bien por mí. Bien por mí que no haya aparecido nadie en un lugar como este, tan abierto. Y allá abajo no se ve nadie. Creo que puedo bajar. A gusto. Vámonos, Eli. Vámonos de aquí. Qué bueno que Joel te enseñó a nadar porque aquí lo ocupas. ¿Habrá algo sumergido? Me voy a hundir nada más por si hay algo aquí que no haya visto y que deba haber. Pero creo que no, ¿eh? ¿Será buena idea irme por el agua o por tierra? No sé, no sé. 38, 5, 5, 23. El código es... ¿Qué tienes para mí? Hay 8, 5, 5, 20. ¡Wow! ¡Wow! Dame, 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 dame. Híjole, botiquín lleno y salud llena y todo. ¡Qué triste! Me da tanta tristeza cuando tengo que dejar materiales bonitos, interesantes. Más medicinas. Más medicinas. Por cierto, hay gente en los comentarios que no sé qué tienen en la cabeza o qué. Como que no ponen atención al gameplay ni nada. Y por alguna razón que no comprendo, ellos creen que no estoy asignando, que no estoy mejorando las armas. Y que no estoy usando las medicinas para mejorar mis habilidades. No sé si se han dado cuenta, pero el video tiene cortes. Esos cortes son precisamente para no entretenerme mientras mejoro las armas. Ni mientras mejoro mis habilidades. Pero claro que lo estoy haciendo, mira. Alcance del modo escucha. Me gusta. Me gusta también. Muy bueno. ¿Qué más me va a servir aquí? Creo que de esto ya nada. Ya no. Hasta ahí llegamos. Bueno, lo acabo de hacer en video para que no salgan con qué. ¡Epsilon es que no pones las medicinas! ¡Claro que las pongo! Por eso hay cortes en el video. Es por eso que tienen que poner un poquito más de atención al gameplay. Porque pues si no, no se dan cuenta. No, no se dan cuenta. No más. No más no se dan cuenta. ¡Claro ya me perdí! ¿Dónde carambas estoy? Ok, creo que va a ser por acá. Me aviento al agua. Así, a la brava. Hay un cochecito. Mira, qué bueno que Joel me enseñó. Qué bueno. Me preparó para este punto. Me preparó para este momento en el que ya iba a estar sin él. ¡Joel! ¡Ey, Joel! ¿Por qué? ¿La encontraste? ¡Mierda! Escapó mientras nadie la miraba. Me buscan. Estamos buscando en el área. Me buscan. Me están buscando a mí, ¿eh? Me están buscando a mí. No, no es cierto. Están buscando a alguien más. Están hablando de alguien que se les escapó. Yo no soy porque... A mí ni siquiera me han atrapado en primer lugar. ¿A quién estarán buscando? ¿A quién cadambas? ¿A quién cadambas estarán buscando? A ver, entré por ahí. Tengo que venir para acá, donde me marca esto. Se supone. Aquí, mira. Empujamos esto. No, no es cierto. No eres cierto. Nada más era pasar así. Vamos. Vamos, que hay un coche. Nadale despacito, Eli. Despacito, Eli. Sumérgete. Así mero. Así mero. Ahora aquí. Elevante. ¿Cómo no escucho ese gorgoteo del agua? ¿Cómo es que no lo escuchaste, amiga? Uy. Ni pienses en hacer ruido. Arriba las manos. Calma. Calma. ¿Conoces a Natal Nora? Sí, claro. ¿Dónde está? En el hospital. ¿En qué parte? Están evacuando los pisos superiores. Debe estar ahí. Uy. 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 Eso fue tonto. Pues sí, la verdad. De todos modos le ibas a matar, Eli. ¿Para qué le haces al Mickey? Mira el pies Vita. A ver, quiero verlo de cerca. Un pies Vita. Así, míralo. Que estaba jugando. ¿Qué juego es ese? No lo conozco. Si ustedes conocen el juego, ahí me avisan. Porque yo no sé cuál es. No tengo idea de cuál es ese juego. Pero quiero saberlo. No me quiero quedar con la duda. Rifle, ok. Municiones de rifle. Botella. Y demás cosas. Creo que voy a ponerle el silenciador al arma. Por si la situación se llega a poner un poquito. Un poquito violenta. Tela. Y demás cosas. Ok. De momento me parece que no necesitamos nada de eso. Eli, llévate el pies Vita. Por Dios. Te lo hubieras llevado. Es lo único que tendrías para entretenerte en este méndigo lugar. ¿Por qué no te lo llevas? Ábrele. Aguas. Me espera en la base de avanzado. Aguas. Tengo que subir. Oye, hacemos el trabajo. Ok. Por aquí no. Seguro que sí. Por acá no. No es justo. Creo que puedo salir por aquí. Te lo digo. Sal con un soldado. Hace mucho más fáciles los turnos. Ok. Tenemos lo siguiente. Lo tendré en cuenta. Arco. Ese de arriba. No. ¿Quién me vio? ¿Alguien me vio? Ay, no sé quién carambas me estaba viendo. A ver. Por allá. A ver si le voy. Ahí va. Justo en la jeta. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Se dieron cuenta? No. ¿Quién me ve? No, no me ves, mendigo. ¿Qué te haces? ¿Para qué te haces si no me estás viendo? ¿Quién rayos está ahí? Nadie. Adivídanse. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Nadie. Por allí. Vino de allí. Se me acabó. Se me acabó. ¿Muere? ¿Muere? Eso es. Uy, sí me vio ese men. Sí me vio ese men de ahí. Ok. Ya no me queda de otra más que... ¿Aguas? Que viene por aquí en algún lado, eh. No sé exactamente por dónde, pero viene por ahí. Por ahí. En mi modo escucha está aumentado. Ok. Ahí están dos. ¿Viene alguien por acá atrás? Ok. Hay que seguir. Uy, ¿quién me dio? Uy, ya lo vi, ya lo vi. ¡La di! ¡Cállate, chico! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uy, un mendigo perro! Y ahí la granada no le hizo nada. ¿Qué car... ¿Qué caramba se está pasando aquí? Perro, perro, aguas. ¿El perrito? ¿Dónde está el perrito? Perdón, perrito. ¡No! Ay, adiós, perrito. Perdóname. Voy a agarrar esto. No, no es cierto. Híjole. ¿Dónde están esos mendigos? Ahí hay uno, dos... ¡Sigamos así! Ahí hay uno y dos. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ea, maco! ¡Venga! ¡Toma la mendiga! ¿Comper? Diablos. ¡Asómate! ¡So, híjole! Esto tenía que sergar en este momento. ¡Shit! ¡La tengo! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muertísimo! Hay unos atrás de mí, ¿eh? Aguas. ¡Shit, shit! ¡Ándele, men! ¿Comper? Creo que ya. ¿Dónde hay más? De este lado ya no hay... ¡Hijo de su madre! ¿Quién me está...? ¡Eli, Eli, Eli! ¡Anto, Dios! ¡No! ¿Por qué no apuntas, carajo? ¡Atención! ¡Shit! ¡Maldición! ¿Qué? Creo que se dio a sí mismo... Un compa, no sé. Creo que la bomba le dio a uno de sus amigos, no estoy seguro. ¡Uy, qué cerca estuvo esa, eh! La vi cerca, la vi cerca. O sea, poner esto... Ya no tengo munición de escopeta. Es hora de ahorrar municiones de escopeta. Porque la cosa se puede poner bien marrana. Así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí hay una. De este lado no hay nadie. Ok, solo por ahí. Creo que le puedo dar un flechazo desde este ángulo. ¡Oh! ¡Pera, pera! ¿Por qué dice que alguien me ve...? ¡Oh! Es que ahí hay otro alguien. ¡Perfecto! ¡Bien dado ese flechazo! ¡Híjole! Si no me hubieran cachado cuando le disparé al otro... No sé cómo le hicieron para saber que yo estaba aquí, pero... Lo supieron. ¡Qué mendigos! Alcolito, me lo llevo. Esta tela, me la llevo. ¿Dónde está? El que se supone que me está viendo. Ahí hay uno. Ok. Creo que ya todos están aquí adentro, ¿eh? Todos ellos están aquí adentro. ¡Ah! ¿Qué puedo hacer? Ya no quiero gastar botiquines. No quiero gastar materiales y recursos importantes. Voy a venir por este lado y voy a ver si me dejaron algo estos... ...cadáveres. Estos mendigos, cabáveres. ¿Podría subir allá? Tal vez. ¿O podría? A ver. Creo que puedo darles la vuelta por aquí, ¿eh? Este agujero ni siquiera me había percatado. Por algo está. Bate de béisbol. No lo ocupo. Bien. ¿Hay alguien acá? Eso quiere decir que podría tener una entrada. Sí, sí tengo. Yeah. 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 Voy a entrar por aquí. ¿Qué haces, Eli? Adiós. Otro menos. Ahora me voy a salir. Voy a venir corriendo de este lado. Ya cambiamos de posición, ¿eh? Acabamos de cambiar totalmente de posición. Ahora ellos vienen para la derecha. Yo voy a ir para la izquierda. ¡Ay! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, no! ¿Cómo supo? O sea, apenas me tuerzo a alguien y ya. De volada llegan. ¿Qué les pasa? A ver. Ahí hay. Uno. Creo que ya solo queda ella, ¿eh? Me parece que solo queda ella. Ahí está. No, no es cierto. Queda otro ahí. No me ven. Porque se sigue escuchando como si me vieran cuando no es cierto. Nadie me está viendo. Rifle. Ya. He dicho. No. No. ¿Por qué me está viendo? No. No debería poder verme. Soy inmortal. ¡Ele! ¿Y el otro? No supo. No supo ni de dónde. Venga. Esa es mía. Esa chava es mía. Es hora de sacar mi Brian interior. El Brian interior de Ellie. Se aproxima. Se aproxima a este lugar. Para hacerle... ¡Fuaya! Ven para acá. Cállate. 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 Te estoy diciendo. Tranquila. Tranquila, amiga. Tú vas a venir conmigo. Porque no sé... ¿Qué clase de psicópatas hay aquí? Creo que hasta aquí. Toma. Toma. Duérmete. Bien. Buena niña. Buena niña. Me soltó un martillo. Yo no quería un mendigo martillo. Creo que ya era el último. Creo. Pero no estoy seguro. Esto es un mendigo hospital. Pero podría estar atascado de... De gente. Voy a hacer unas flechas. Ya que estamos en eso. Vamos a agarrar esto. Esto. Y todo lo demás que haya. En los alrededores. No pienso desperdiciar ni siquiera el más pequeño. De los... Materiales. Que haya por aquí. El sigilo salió muy mal. Salió pésimo el sigilo en esto. Pero al final por lo menos les alcanzamos a meter una arrastrada. Porque soy Eli. La raza. La arrasadora. Eli la arrasadora 2000. La arrasadora 2000. Aquí no hay nadie tampoco. Pero me pareció ver un botiquín de este lado. Válgame. Bueno. Eso significa solamente una cosa. Me puedo curar. ¿Le curo? Recuperamos un botiquín. Recuperamos telita. Vaya tela, tío. Una municióncita de escopeta. Excelente. Y creo que... Creo que ya. Creo que puedo seguir avanzando. Y seguramente encontrarme más... De estos fulanos allá arriba. Estos son Scars, ¿no? Se supone. Siguen siendo Scars. Esto es territorio de Scars. Mira, ahí hay uno. Uno. Dos. De hecho, creo que esos de la derecha son dos. No. Es uno. Es uno. Vamos a guardar esto. Vamos a secar el arco. A ver si podemos hacer algo. Ahí está. Ahí está. Adiós. Nadie se dio cuenta. Nadie se percató. Hay dos fulanos más. Ok. Voy a venir por aquí. Por acá. Nadie se da cuenta. Y mi flecha. Mi flecha, men. No manches. Pues si no son gratis. ¿Por qué no me la devuelves, mendigo? Mendigo lacra. Ok. Alguien viene aquí. Al tiro. Creo que esa flecha sí quedó, eh. Esa flecha sí quedó. Ok. El otro está lejos. Así que no pasa nada. Esta flecha sí quedó viva. Ahí está mi flecha. Por lo menos esta no se rompió. Porque eso de que me rompan las flechas. Como si me las regalaran. No, óyeme. No, pues sí vale. Sí, sí cuesta trabajo encontrarse las flechas y construirlas y todo. Cinta. ¿Dónde está el otro? Híjole, peligro, peligro, peligro. Hola. Listo. Ese era el último. O la última. No sé. Creo que última. Creo que ya no hay nadie, eh. Venga. Soy una asesina. Dispiando anda con el mendigo arco. Ya me dieron una pista. Yo creo que el juego dijo. Oye, estás medio lejos. Yo sé que estás buscando materiales y todo. Pero ¿sabes qué? Que estás medio lejos. Entonces, regresa. Temé, temé, temé. Acá. Híjole, esto pinta mal. Esto pinta mal. Por algo bloquean las puertas, ¿no? Yo soy de la idea. De que por algo la gente bloquea las puertas. Entonces, no puede llegar Eli. Nada más así como así decir. Pues, yo la desbloqueo. Porque no sabes por qué carambas la bloquearon en primer lugar. Digo, la gente tiene sus razones. ¿Están de acuerdo? La gente tiene sus razones. Por algo bloquearon esto. Nada por aquí. Nada por acá. Aquí hay otra puerta. La abrimos. Pero sacamos la escopeta. Por si los pelones. Y abrimos. Todo bien. Todo bien. Todo muy bien. Creo. Creo yo. Ok. Ok. Sí, sí. Sí, parece que sí. Sí. Sí, parece que sí. Esto es una nota. Lista de provisiones. Nel. No es importante. Uy, pero esto sí. Tela, tela, tijeras. Válgame. Ahora que tengo tijeras. Creo que me puedo fabricar otras flechitas. Otras flechitas. Mira, mira, mira. Dos flechitas. Ahí está. Explosivas. ¿Será buena idea ponerme... Uy, se me acabó la cinta. Olvídenlo. Me acabo de acabar la cinta. Creo que lo de las flechitas explosivas ya no se hizo. Al menos no por ahora. ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? ¿Escucho algo? ¿Un radio? Enemigos. Y tienen el radio encendido. Tienen el radio encendido. ¿Puede que sea Nora? ¿Puede que no? ¿Son lobos o son escars? Ya no sé. Creo que son lobos estos que me estoy masacrando aquí. A ver. Ahora tengo que saber cómo llegar hasta allá. Ah, ya vi por dónde. Hay una ventila aquí arriba. Ok. Vamos aquí. Venga. Hay alguien. ¿Le puedo dar? No, no puedo. Al menos no por aquí. ¿Quién es? No sé quién sea. Pero seguiría avanzando. Tal vez usaras más guardias. Abby seguiría en su celda. ¿Cuándo estuvo Abby aquí? No soy estúpido. Nos dirás a dónde se fue. Cuando Isaac nos pregunte sobre esto, diré lo que creo que sucedió. Es hora de irse. Tengo trabajo que hacer. Nora. No caeré por ella. Están hablando de Abby. Abby es la chava del principio, ¿se acuerdan, no? La que estaba bien mamá Dolores. Ella. Ella. Estamos hablando de ella. Despacito, Ellie. Despacito, Ellie. Mira, más cinta. Venga. Venga con la cinta. ¿Hay alguien aquí? No hay nadie. Ok. Entonces puedo caminar a gusto. Mira, vitaminas. Venga, las vitaminas. Siempre. Siempre serán bienvenidas las vitaminas. Municiones también. Siempre bienvenidas. Esta puerta no se puede abrir. Lo único que no me agrada del todo es que el alcohol ya no me cabe y pues así como que para gastarme botiquines nada más por lo poquito de vida que me falta, pues no. ¿A dónde voy? ¿Para acá? ¿O para allá atrás? Es que hay dos puertas. No grites. Pon eso ahí abajo. ¿Me recuerdas? Sí. Te acuerdas de mí. Dime qué quieres. Abby estuvo aquí antes. ¿A dónde fue? No lo sé. Si me disparas, el sonido alertará a todos los soldados. Igual morirás. Dime a dónde se fue y es posible que te deje ir. Pudimos haberte matado. Tal vez debieron hacerlo. O tal vez debieron alejarse de Jackson. ¿Dónde está Abby? ¿Sigues oyendo sus gritos? ¿Qué? Los oigo cada noche. Sí. Ese maldito recibió su merecido. Maldita... Maldita... ¡Ayuda! ¡Una estruja! ¡Alguien, por favor! Venga. Se fue. Se fue la muy desgraciada. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. ¡No! Ya no puedo regresar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Perdí? ¿En serio? Pero si no hice nada. Ok. Creo que se trata de perseguirla. Sí. Empiezo a sospechar que esto se trata de perseguirla. ¡Venga, mendiga! ¡Uy! ¡No puedes escapar! ¡Te va a caer! ¡Uy! ¡Te va a caer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te alcanza la Ellie! ¡Uy! ¡Que te alcanza la mendiga Ellie! ¡Rompe! ¡Venga, Ellie! ¡Venga, venga! ¡Venga, Ellie! ¡Uy! ¡Te alcanza! ¡Ay, no, no! ¡Oh, oh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué? ¡Nadie me dio! ¡Nadie me dio! ¡Estás desgraciada! ¡Me vas a escapar, hijadela! ¡Montas! ¡Montas! ¿A este lado? Tiro que está oscurito. Tiro que está oscurito. Creo que era para el otro lado. Ya la caí. Sí, era por acá. Me encerro. ¿Ok? Aquí viene. ¡Aquí viene! ¡Te tengo! ¡Voy por ti, desgracia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¡No la separen! ¡No la separen! ¡No la separen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de eso! No es castrosa, ¿eh? ¿Cómo es castrosa? ¡Empújale! 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 ¡Uy! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Guarda las armas! ¡No! 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 ¡Exegió! No, 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 espera. ¡No, no, no, por favor! ¡Atrás! ¡Baja el arma! No podrás salir de esta. ¡Cierra la boca! ¡Arriba las manos! ¡Retrocedan! No tienes escapatoria. ¡No! ¡Espera! Creo que hay infectados. ¡Oh, sí! ¡Esporas! ¡Esporas! ¡Hay que matarla! ¡Uy! ¡No puede ser! Creo que ya se van a dar cuenta que soy inmune. Ok. Estoy sigilosamente sigiloso. ¡Búscala a la intrusa! ¡Shh! ¡Ya te adores! ¡Cretino! Hay chasqueadores ahí. Miren. ¡Atención! ¡Acabemos con ellos! ¡Allá van! ¡Por ustedes! No por mí. ¡Por ustedes! ¡Van por ustedes! ¡Al lado del escritorio! ¡Oh, no puede ser! ¡Me atravesé con un chasqueador y me pescó! ¡Qué gran! ¡Pero qué feilazo acabo de cometer, eh! Pensé que alcanzaba a matar al chasqueador y no, me la atravesé enfrente. Bueno, vamos a hacer esto otra vez. Sirve que no gasto munición ahora. ¡Mierda! ¡Lo descubrieron! ¡Uy! ¡Dame bien! ¡Dame bien, mendigos! ¡Oh, oh! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡No vienen por mí ahora! ¡Desgraciado! ¡Tengo que irse por ellos! ¡No por mí! ¡Oh, oh! ¡Por ahí! ¡Oh, oh! ¡Dale! ¡Échate para allá! ¡Échate para allá, men! ¡Oh, oh! ¡Vienen por mí! ¡No me dispares a mí! ¡No me los chasqueadores ahí, sopenga! ¡Dales a ellos! Voy para acá, voy para acá. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Corre! ¡Ya! ¡Buena! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Bien hecho, Eli! ¡Bien hecho! ¡No me dispares a mí, sopenga! ¡Que vienen los chasqueadores por mí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eli! ¡Ah! ¡Pero cómo carajo me sigue dando! ¡Pero que los chasqueadores se los traguen a todos! ¡Van a matarlos! Me quedaría aquí, ¿no? Ya que se convierta en una pelea de chasqueadores y locos. ¿Qué pasó? ¿Los chasqueadores se fueron? ¡Ya se tragaron a uno! ¡Buena! Se acaban de tragar a uno. Déjase los hechos. Déjase los hechos. ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ay! ¡Ay, pero su madre! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Buena! Lo usé de escudo humano. No puedo creerlo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Quítate! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, buena! ¿Se murió? ¿Se murió o no? ¡Ya mata, Lailie! ¡Toma! ¡Yeah! ¡Qué buena! Creo que ya no hay chasqueadores. No estoy seguro. ¡Qué bueno que a ese último le metí un headshot! Porque si no... ¿Quién sabe qué habría pasado conmigo? Y mi pobrecita carne. Yo y mi pobrecita carne tan rica y sabrosa. Mi carne. Voy a hacer esto. Voy a fabricar otro botiquín. Y voy a agarrar este alcohó. Bien. Que nada se desperdicie. Nada se desperdicie aquí. Creo que alcanzaron a matar a todos los chasqueadores, ¿eh? Y si no, al menos a la mayoría creo que sí. Si no lo hicieron, al menos creo que a la mayoría de ellos sí se los pepenaron. Y yo vi como que había municiones y cosas aquí. Sí, mira. Por poco y se me pasa todo esto, ¿eh? Municiones. Esporas. ¡Qué bueno que soy inmune! ¡Qué bueno que soy inmune! ¡Qué bueno que soy inmune! Ok. Hay un ladrillo aquí. Quiero una botella. Me encantaría tener una botella. Ah, mira. Hablando del rey de Roma. Aquí está. ¡Balas de rifle! No necesito, tristemente. Me choca tener que desperdiciar municiones. Pues si no las ocupo, no las ocupo. Tampoco puedo obligar a Ellie a que no se las lleve. Aunque yo digo que sí le caben, pero... Si ella dice que no, yo le creo. Ella dice que no y yo le creo porque es su vida, ¿no? Es su vida. La que está en riesgo, en peligro. Bueno, me parece que ya no hay nada más por aquí. Podemos seguir avanzando. Me parece que es por esta puerta por donde se metió la loca esta. Que seguramente ya se va a estar transformando porque respiró las esporas. No, esto huele a que hay más infectados por aquí, ¿eh? No se oye... No, sí. Sí oigo a alguien, ¿eh? Yo iba a decir que no se oye nadie, pero... Pero retiro lo dicho. Sí oigo a alguien. Creo que se la están tragando. Creo que se están tragando a la desgraciada esta. Hoy la está tosiendo, está tosiendo. Se metió sin su máscara y ahora se está transformando. ¿Tú hubieras dejado que te mataran, la neta? ¿Para qué corres? ¿Preferiste transformarte en un... Desgraciado de esos a que yo te matara? Pues ahí lo tienes. Deseo concedido. Deseo. Conce. Tontas. A ver. Está por aquí, ¿eh? ¿Escopeta? Por si... Las moscas. Hola, Nora. Ay, Dios. Ay, Dios. Uy, me acerco lentamente. Lenta, lentamente. ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está Abby? Estás respirando esporas. Eres tú. Luciérnaga. Los Luciérnagas ya no existen. ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está Abby? Igual ya estoy muerta. ¿Por qué te diría algo? ¿Por qué puedo hacerlo rápido? ¿Por qué puedo hacerlo rápido? ¿O puedo hacerlo mucho peor? Piensa en lo que hizo. ¿Cuánta gente murió por su culpa? Última oportunidad. No voy a traicionar a mi amiga. Pues le doy, ¿no? ¿No? Antes de que se transforme. Antes de que te... ¡Transforma clínica! Pues ya se acabó. Este es el final de The Last of Us. No, creo que apenas íbamos a la mitad o algo así. No sé, la verdad. No tengo idea. ¿Qué pasó? ¿Ya volví? Creo que ya regresé. Otra vez al teatro. Soy yo. Eli. ¿Estás bien? Dios. ¿Esa es tu sangre? No. Se está escondiendo. En este acuario. Muy bien. Está temblándome. Vamos. Vamos a limpiarte. Está temblando, Laila. Brazos arriba. Ay, si la dejaron bien golpeada. No manches. No manches. Au. Presiento que nos vamos a ir a otro recuerdo, ¿eh? A otra remembranza de Eli los tiempos pasados. La hice hablar. Oye. Está bien. No quiero perderte. Bien. Estoy bien. Uy. Uy, qué loco. Hace dos años ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hubo? Les dije, ¿no? Les dije, ¿no? Pues ahí está Saint Maris, no sé qué Pediatrics ¿Qué? ¿Qué? Espérate, ¿cómo que? Se desconectó, no es cierto Tiene batería llena, ¿cómo es posible? Pediatría Ok Parece que acabamos de comenzar una Remembranza de Eli, amigos míos, por aquí Vamos a dejar el episodio De el día de hoy, espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like, su comentario Ya saben, compartir estos videos con sus amigos es importante Para que esta bonita comunidad vaya creciendo Y si no te has suscrito, hazlo Hazlo, de verdad te lo recomiendo Un buen canal Pero excelente canal Te lo jurito Digo, no es porque sea mío Pero es un buen canal Subimos contenido Siempre trato de hacerlo Con la mejor calidad posible Para todos ustedes Así que No dudes en suscribirte Y activa la campana de las notificaciones Para que así te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! Eli no se agacha Y no apunta Y no hace nada No hace nada Eli Esa cara ¿Qué significa Eli? Nada ¿Qué significa Eli? ¿Qué significa Lu?